¿No crees que va siendo hora de que... conozcas a alguien? Papá, tranquilo. Tu situación es... es perfectamente natural. No sé, hay algunos servicios que ofrecen... ¿Servicios? Sí. ¿Como cuáles? ¿Un final feliz? ¿Qué es eso? Porque no pienso hacerlo. Verás, no lo necesito, no necesito esa clase de masajes. Y no me hizo lo que yo quería. Además, es peligroso y puedes contagiarte. Vale. No quieras saber la de cosas que puedes coger. Háblalo con tu tío Mort, que se pasó dos semanas en el hospital.